Música 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 Venga Paco, venga, tranquilo, venga, venga Vuela Paco, vuela Música 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 Tranquilos, tranquilos Música 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 ¡Bimber! 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 ¡Fácil, fácil, carnal! ¡Bimberde! ¡Puerto, chico! ¡Puérvalo! ¡Chico, eh! ¡Milip! ¡Milip! ¡Arrastrasle ya! ¡Ahí va Mario! ¡Sí, Mario! ¡Solo, solo, solo! ¡Arrastra! ¡Grabamos la bola! ¡Jos Miguel! ¡ired! ¡ Sus De! ¡A ra во cior! ¡A slime! ¡ tes cactus!